Necesitamos ayuda urgente. Ya sé. Necesitamos a alguien fachero. Un galán. Hola Katombe, what's up? Hola Lorenzo! Hola Lorenzo! We love your show Mac Apollo! No! Are you filming a new video? Oh no no no, this is real life Lorenzo. Yeah, we're all going to have a date with the same girl tonight. Right. It's kinda weird. We know. Yeah, and we know nothing about women, so we need your help. Oh guys, that's easy. Okay, listen to me. This is what you have to do. You have to be very masculine. Oh! Lo picante que están estas papas! Por dios que le pusieron! Me voy a tirar a un pedo esta noche que haga un agujero en la sábana! Oh! 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 Por dios que barando me lo fumés todo! Che! Te gusta el fondo de la boca, Boca River! But sensitive at the same time. Me emociono, mi madre dice, no te acompañaré toda tu vida, pero estaré a tu lado hasta el final de la media, ese perrito, ese perrito chiquitito, mire lo que es, me emociono. Freezing Italian, we'll drive them freezing. Pero Moncho, este espagueti está frío, maquetzo, ¿qué me han traído? Este restaurante es pésimo, pésimo, vendetta para ustedes, vendetta. ¿Viste, estábamos? Justo te preparé una ecuación de lo que me estás diciendo, ¿sí? Es la ecuación de Schrödinger, te la explico. Ahí está, con un par de retoques, es un paisaje marítimo hermoso, ¿ves? Al mejor estilo Van Gogh, mirá, aquí con los pescaditos, están enamorados, la ballenita, todo. La hija, o sea, lo que ella dice, incluso si no es divertido, la hija. Sí, en realidad no estoy tan bien porque se murió mi gato. Te estoy diciendo que se murió mi gato. No, 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 es mi gato, es mi gato, es mi gato posta. No, no pasa que, perdón, pero es muy gracioso lo que me estás diciendo. ¿Y alguna novia jodida por ahí? ¿Novias? Yo no, nunca, nunca tuve mujeres en mi vida, nunca. Bueno, pero, tu mamá, tu abuela, tu tía... No, 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 de hecho, nací sin mamá, ni 10, ni nada, nada, mi papá era hijo único. Bueno, pero tus compañeras en colegio... No, ¿colegio? No, no, yo no tenía compañeras, era colegio de hombres. Vos serías como la primer y la única mujer en mi vida, ¿eh? Re virgo, ¿no? Pero, pero es así. A good wine helps to relax the situation. Okay, thank you. Good luck. Vamos, gente, vamos, disfrutamos que estamos vivos y no tenemos cáncer. Y aquí está el papi con el hijito. Tómate un poquito. Te quiero tanto, porque no me da un besito. Dame un besito. Hola. Hey, papi, hola. Listen, I was thinking, you might be tired of going out on boring days, right? ¿Quién habla? Lorenzo. Lorenzo de qué? Lo, lo, Lorenzo, Lorenzo, Marco Polo, Marco Polo. Would you like to have a drink with me? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.